Las rencillas políticas que se produjeron en los últimos tiempos, aunque no es el lugar ni el momento de profundizar en las razones de lo que pasó en los últimos meses, y todavía afecta a nuestro presente. Pero es de desear que cesen las rencillas y las consecuencias nocivas que ellas traen. Desde este foro que nos otorga la Expo, preferimos descubrir la situación que nos afecta como empresarios y desde la UIP como industriales en particular. Como ustedes saben, nuestros dos grandes vecinos, Argentina y Brasil, vienen experimentando desde hace años una continua devaluación de sus monedas con respecto a la nuestra, aunque tanto el peso como el real tienen una volatilidad mucho mayor que el guaraní. El proceso se ha acelerado desde el año pasado, dando como resultado la pérdida de competitividad de nuestras industrias con respecto a aquellas de esos países, en productos de consumo masivo, principalmente alimenticios. Al desequilibrio monetario se suma una frontera común altamente permeable al contrabando de mercaderías ilegales, que a su vez se comercializan libremente en las calles o en los comercios informales, al margen de todo control de parte de las autoridades. En estos días hemos visto un saludable intento de intervenir locales e incautar mercadería en lugares donde pulula la informalidad. Si esa actitud pudiese mantener de forma permanente y decidida, sería un gran incentivo a la industria y al comercio formal. Pareciera que nuestros compatriotas han aprendido a convivir con el contrabando y la informalidad. Consideran que esos males son una ventaja, ya que les permiten obtener productos de consumo a precios más bajos y así hacerlos más accesibles a los pobres. Pero esos mismos pobres que se alimentan a menor precio sufren las carencias de los servicios de salud, educación y otros que deben ser previstos por el Estado de forma precaria y deficiente por falta precisamente de los recursos que se pierden en la evasión fiscal. El contrabando perjudica también a la generación de empleos porque sustrae ingresos a las empresas formales que cumplen con el fisco, con las leyes laborales y la seguridad social. El contrabando es como se dice vulgarmente, pan para hoy y hambre para mañana. Pero, ¿por qué sucesivos gobiernos han proclamado, o mejor dicho, amagado, el combate al contrabando, a pesar de lo cual éste crece y prospera? Para quienes dicen que los contrabandistas son benefactores de los pobres, hay que advertirles que afecta fuertemente a la generación de empleos para quienes no trabajan y como competencia desleal impida a las empresas pagar mejores salarios a sus colaboradores. La menor recaudación deja menos recursos para aquellas obligaciones que el Estado debe atender, educación, salud, seguridad, servicios públicos y obras de infraestructura.